Y todo el mundo conmigo, 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 conmigo Y cuando baila yo lleno, te imagino que estás conmigo Yo no puedo vivir en donde tengo Nunca empiezas a besar, me metiendo miedo, me metiendo brindas Yo no puedo vivir en donde tengo Que soy, que soy, que lindo barú Que no te tengo Más fuerte que se escucha conmigo Que soy un sueño Que no te tengo No, no, no Mi corazón no le mueva, no le pierda, se me lo pierda, se me lo pierda, se me lo pierda, se me lo pierda Y me tengo una edición en mi dueño, de dos mi mamá te caí, solo te tengo el sueño Y tú no sabes cuánto te extraño, se me lo pierda, se me lo pierda, se me lo pierda Y todo duro Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir Que si no sigues regresar Que si no sigues regresar Si no vas a volver Ya no lo pierdes, no me pierda Y entrégate Y es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y eres alguien igual que a vos Yo te amé Yo te amé Y con otra tres veces Yo te amé Y te amaré Y te amaré Aunque en paille Y pagaré Con cada lágrima Y engaño Y por hacerme tanto daño Yo te amaré Y te amaré La marea aunque falle Y pagare Contra las lágrimas y el baño Si por hacerme tanto daño Pagare Deportemos que estoy pagando la sorpresa Me encuentro solo y ahora sufro por tu ausencia Me encuentro un labio atravesado y me he dado cuenta Que con lo mismo llore y que hace falta tu presencia A veces pienso que yo muero si no está contigo Que me duele saber que no me quede ni de amigo A veces pienso que la vida no tiene sentido Que me perdone Dios porque contigo estoy perdido Y te amé Hoy te amé En otro cuerpo yo te amé Mi hogar en alcohol y crecer Yo te amé Y te amaré Te amaré aunque falle Y pagare Contra las lágrimas y el baño Si por hacerme tanto daño Soñaré Otra vez Quizás Buscando no tengo y nada yo Yo no quiero discutir Tengo que seguir Tampoco me ilusión Entre nunca me quieras Como yo quiero Pero no me quiero Tampoco me ilusión Tú soy tu peor Tú me buscaste al canta Yo en mi busco un sueño ¿Cómo dice? Dime entonces ¿Qué hacemos? La mujer, la mujer, la mujer, la mujer Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Me lastimaron y esto pensó mal Yo lo pude que pagar Quizás Tuve que pagar Dos de los dolores Quizás De un diente Un río de amores Dame lo que sientes Para que no llores Tengo amor sincero Amor del bueno Solo para ti No hay una sola busca De un nuevo amor Que te dé sin querer Y que te diga que no digo que te quieres Porque te falló Te engañó Porque te falló No hay una sola busca Y que te falló Buscándonos La mujer, la mujer, la mujer, la mujer Y que no quiere saber más de los hombres Si no existe nadie Ya que te asombró Yo te daré el amor Que te corresponde Que te radiadores Que rica el amor Dentro de tus dientes Dame colores Dame lo que sientes Para que no llores Tengo amor sincero Amor del bueno